Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los días quise mucho en Sonora Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los días quise dicen que te traes un brillo yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Háganlo una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Todo hacer hasta su lugar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí esta cumbia pura Porque ya bailando tú eres rila donde quiera Con esa gracia cogemos mi cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente y se arrocha como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso por delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Esto baila la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana la Cubana la Cubana la Cubana la Cubana la Cubana Baila como Juana la Cubana 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 la Cub ¡Gracias! Mi gallina siempre estaca carayano Pone un huevo y luego estaca carayano Mi gallina siempre estaca carayano Pone un huevo y luego estaca carayano ¡Gracias! ¡Gracias! Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito Ahí les enviamos el saludo especial Para toda nuestra gente en el estado de la Florida Va para ustedes ¡Puro Manada! Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa ¡Hola! ¡Gracias! 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 Tu amor se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir y tu me haces feliz Estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paradiso Solo ahora se porque, porque no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no se que puedo hacer Porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir y tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paradiso Solo ahora se porque, porque no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo solo en ti Te amo solo en ti Te amo, te amo, te amo Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Con, 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 con 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 mi corazón Por no haberte querido, te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero vamos a otro más Maldita mi duda, puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar A ver de entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar A ver de entrar con flores de azar me pongo a llorar ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Siento hoy, felicidad, con flores en el altar Felicidad ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella 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 en las playas ¡Sabor! ¡Sabor! Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Una libra de cadera no es cadera Las manos arriba, 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 arriba Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te tengo corazón que tú te ves bien buena Dijo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres como quieren golpea Ven a la calle y te viropea Tú les contestas a los coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Da ti en la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Melea, melea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Tú te pones tight y te ves buena Te pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y te ves bien buena Pones el bikini y tú te ves bien buena Paras el tráfico porque eres buena Hombres te matan porque te ves buena Comparen, este paso ya lo hicimos una vez Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por ahí que tiene un movimiento que Por ahí que tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por ahí que tiene un movimiento que Por ahí que tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, mírame, muévete para allá, para acá Mírame, muévete para allá, para acá Mírame, muévete para allá, para acá Mírame, muévete para allá Esta cumbia si me gusta a mí, porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Ay esta cumbia si me gusta a mí, por ahí que tiene un movimiento que, por ahí que tiene un movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Cumbia Cumbia Allá por mi tierra, hay un caminante, que trae de las sierras, café muy fragante Y los cafetales, curtieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, va por el sendero, ambaldez, ambaldez, ambaldez Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de las sierras, café muy fragante Y los cafetales, curtieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, va por el sendero, ambaldez, ambaldez, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, da por el sendero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, va por el sendero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, da por el sendero, ambaldez Ese cafetero, ese cafetero Y que se escuche orejancito Wepa, wepa, wepa Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas, te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se va, no se va, no se va Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Música Hoy no más Merequetenguita para toda la raza que nos está sintonizando Especialmente para la raza de San Luis Gente de Chihuahua, oiga Zapatelo que andamos desparrando Zapatelo que andamos desparrando Música Me dicen del parrandero De todos el más bailarón Música Zapatelo, zapatelo Música A ver compañeros Un besito para la raza de Valle de Texas, ¿cómo ves? ¿Se lo avienta o no? ¿Le sale o no le sale, compadre? Vamos a ver si es cierto Me dicen el parranero porque soy del 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer infelices Me dicen el parranero porque soy del 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer infelices Pelé rico en los rodeos, también en los caripeos Y en los salones de baile, me dicen el parranero Y todas las muchachonas prefieren al barranero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Zapatéadale, zapatéadale bonito oiga Eso Rincuchu ¡Suscríbete! 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 Ya me entiendes Y olvídate de su tenero Y me quítale Yo soy mejor Que le digo Con el corazón Que eres mía Y solo mía Hoy Descrínate de su tenero Y me quítale Ya lo sigo yo De cantar un tren A mí te enteró No vas a querer La verdad es que Me quítale estar Y todo lo sé Ya me entiendes La banda borracha ¡Vámonos! Señoras y señores Tenemos a uno de los grandes Del Valle de Texas El Tarrano Y está aquí El Pinto, Querida y Música Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo El poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y el poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 oye muchachos Por eso les estoy diciendo No le traigan cerveza a estos mondados Miren nomás cómo se ponen Mira Ándale Ya te gusto Lúcete Lúcete enfrente de la gente, compadre Ah, sí, dígale, dígale ¿Qué está pasando? Y el otro cómo anda Acomódate el sombrero, mondado Pues qué es eso Jesús, pon orden Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda De barranda Lo que pasa es que andamos de barranda De barranda De barranda Y caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando No pude encontrar lo que yo andaba buscando Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos te pones mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte fresco con mi troja nueva Con mi sombrero de nana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un roll conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Que ensayuna, chela, noche, echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un roll conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Que ensayuna, chela, noche, echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Tengo noche tras noche voy a salirte a rondar Y esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso un chique tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de nada de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya si hay tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Ya hasta hay una chela no te echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya si hay tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Ya hasta hay una chela no te echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Sabor Saborcito, saborcito, sabor ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Oí! ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi canal Con mi canal bailando ¡Sí! ¡Ahí va, busco el perruco! Artista y deportista ¡Sí! ¡Ahí va, busco el perruco! ¡Ey! El Atlético del Madrid Despide a Hugo Sánchez por el perruco Cucu Solo volvió al Barcelona Lo miró Maradona y llorándole gritó Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Los estudios Churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia Pinch Tres contratos millonarios Que dejenles firmar Por uno de los tres años Ya firmó el perruco, Cuco Un Oscar se ganó Una diosa de plata La Bodenec le llamó Como no contestó Llorándole herido Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Arriba la cumbia y esta es la historia del Rorro Y baile lo que andamos de parranda Sabor Escuchen todos ustedes lo que a Freddy le pasó La otra noche allá en un baile sufrió una equivocación Junto con JC Martínez tomaba tragos de ron Se puso a buscar mi pareja para bailar el cumbión Y me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo leí nota algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿La saben o no? ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Y me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo leí nota algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Que la rorra era un roro ¡Ay mejor que le corrado! Yo me fui en Paragón, con mi suera y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu de indios que comía perro humano Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Y será que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco se la comieron Así que mocorongo, que nada más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y el que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí Te comeré mi suero, te comeré mi suero Te comeré mi suero, te comeré mi suero Muévelo, muévelo El que me come blanco y nada me mocorongo Digo yo a esta negra me la come monongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un casote grande me hecha muchas verduras Y el caldito tan bueno se me toma a comer Pero si no me pelo me comen a mi también Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Y esta es la historia De la que no llegó a dormir Ya en las ocho de la noche para bailarse por solas Ya en las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busque con su tía Ya llamamos y no está Llamen a la policía Ay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya en las once de la noche para bailarse fue sola Ya en las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con el novio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Oye, eso era una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Ya te he enojado viejo Hoy nomás hueco Déjenla Está dormidita hombre Déjenla que derroba la niña Y ráscale mariano A que altura donde andamos En mi cuarto bien dormida Si no andamos en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada Me llorí pa' y calentura Y por qué no me avisaste Tú que me acosté a dormir Ya tu padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que se había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que la busque con la abuela Nos buscamos si no ha ido Que lo busque con la tía Que llamamos si no está Llamen a la policía Hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo por allá Y por más allá ¡Flaquito! ¡Ten cuidado! ¡Ten pistola! ¡La va a matar pipí! ¡La va a matar! ¡Pobrecito! ¡Agua! A Marina le gustaba Le gustaba la canela Y yo siempre le tenía Su repita de canela Y ella siempre me decía Te lo puedo dar Te lo puedo dar Te lo puedo dar Que te puede quemar Que te puede quemar Como la candela Yo quiero que me dé La rajita de canela Yo quiero que me dé La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre le pedía su rajita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar No te puede quemar, no te puede quemar, es como la canela Yo quiero que me de la rajita de canela Yo quiero que me de la rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía su rajita de canela A Marina le gustaba, no te lo puedo dar La rajita de canela Ella siempre me decía, la rajita de canela Yo quiero que me de la rajita de canela Yo quiero que me de la rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela Ella siempre me decía, la rajita de canela Yo te lo puedo dar, la rajita de canela Raza, sus amigos de parranda con esta cumbiona sabrosona Lleva por nombre Lo mueve bien Báilelo Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies Un antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá, levanta las manos y no para de meñar Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá, levanta las manos y no para de meñar Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies, un antojadito me tiene Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Y pasito pa' adelante y pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira Pasito pa' atrás, palos en la cadera y no para de gira y 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